Gracias por continuar con nosotros en Iglesia de Actualidad y a continuación vamos a conocer cuándo exactamente inició la Navidad, cuándo termina y cuál es su verdadero significado. Estamos ya en la época definitivamente más bella del año, la que une a toda la familia, sobre todo a los familiares que están viviendo en el exterior y conocemos de cerca el valor de lo que es la familia. Y para eso el Padre Cecilio nos va a estar dando todas las explicaciones necesarias para conocer el gran significado de la época más bella del año. Fíjate, Emilian y todo este público que nos sigue, estamos en el tiempo más alegre de todo el año, el tiempo de la Navidad. Y vivido en nuestra República Dominicana se une al fervor y la alegría de todos los dominicanos y dominicanas, que es un pueblo alegre, contento. Fíjate que el COVID, el virus este que nos está afectando, la gente está bien, se cuida, toda cosa, pero nadie nos quita la alegría. Como quieran nos la gozamos. Y hemos iniciado estos días de Navidad en un tiempo muy hermoso, muy alegre. ¿Cuándo comienza la Navidad? La Navidad comienza realmente con las vísperas en la noche del 24, que le llamamos la noche buena o donde preparamos la cena. La cena para compartir con todos, pero también donde se celebra la Eucaristía, la cena del Señor, que inaugura el tiempo de Navidad, porque el primer día de Navidad es el 25 de diciembre. Y ya hemos visto cómo lo hemos pasado compartiendo en familia, compartiendo los textos bíblicos, la cena se bendice y también se van a las iglesias a celebrar la Eucaristía y a celebrar este ambiente tan especial para todos nosotros. Entonces, la Navidad comienza prácticamente en las vísperas del 25, en el 24 de la noche. ¿Cuándo culmina el tiempo de la Navidad? En el día del bautismo del Señor, que siempre es el domingo después de la Epifanía. ¿Sabe cuándo es la Epifanía, Emilia? La Epifanía del Señor. No, es el día de Reyes. Ah, es que lo dijo demasiado bonito. No, ese es el nombre. El día 6 de Reyes es el día de la Epifanía del Señor. Y es bueno también decirle a nuestra gente que nos sigue, que tenemos en el tiempo de la Navidad tres Epifanías. Y la primera Epifanía es la del 25. Ok. Epifanía significa revelación, manifestación, ¿verdad? Algo que se desvela. ¿Y a quién vemos el 25? Conmemoramos el nacimiento del niño Jesús. Y la segunda Epifanía es la del 6 de Enero. Aquella estrella que guiaron a aquellos magos, aquellos orientales, y fueron a adorar al niño. La verdadera Epifanía del Señor. Y la última Epifanía que clausura la Navidad y comienza el tiempo ordinario, es el día del bautismo del Señor. ¿Te recuerdas aquella lectura de Mateo 3? Cuando el Padre da testimonio, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, esa es la tercera Epifanía. Por eso, Navidad entera es una Epifanía del Señor, que es una manifestación del misterio de amor de Dios. Entonces, por eso es que en la tercera Epifanía todavía se habla de la vieja Belén. Pues, pues, ay, sí, hablan de la vieja Belén. Eso es lo que la gente no le deja, los que no reciben reyes, el día de reyes. Se lo están esperando a usted eso. Entonces, están esperando una segunda oportunidad y una tercera oportunidad. En la tercera Epifanía. En la tercera Epifanía. Yo espero que los reyes merejen algo a mí. Este, mira, es bueno también tener en cuenta que después del domingo, después del 25 de diciembre, hay unos actos litúrgicos, y este tiempo litúrgico se llama la octava de Navidad. La octava de Navidad. ¿Qué significa la octava de Navidad? Es la misma Navidad del 25 como repetida, todos los días celebrando el mismo misterio con la misma intensidad, y se canta el Gloria cada día. No, y ya mirándolo en el contexto terrenal, se nota. Eso que usted acaba de decir, yo lo noto en el día. Sí. Se nota que todavía estamos en Navidad, que estamos celebrando un acontecimiento muy especial. Se nota una atmósfera distinta. No sé si a los televidentes les pasará lo mismo que a mí, pero del 25 como el 2 de enero, es el mismo ambiente. Exacto, es verdad. Se nota en la... Hay una octava de Navidad también civil. Se celebra litúrgica en la palabra, en las celebraciones, pero también se nota en todo el acontecer nacional, ¿verdad? Con la gente, el cerdo asado, el compartir con la familia, ¿verdad? Pero me refiero que todos esos días que yo acabo de mencionar parecen festivos. No. Se nota que realmente hay una celebración especial. De hecho, de hecho, sí. Son festivos, son festivos. Y el dominicano lo vivimos. ¿Cómo tú compartiste en la cena, en la familia, todo bien en tu familia? Esta Navidad definitivamente fue muy especial, este 24 y 25 de diciembre, porque recibimos en mi casa a una de mis hermanas, que tiene muchos años viviendo en España, y vino, pues no solo ella, sino que trajo un regalito muy especial, una sobrinita de tres meses de nacida, que no conocíamos. Es una epifanía también, una revelación de un hijo. Es una simple no COVID. Y fue definitivamente muy especial conocer a la bebé, ver lo linda que es, lo cálida. Fue de verdad una experiencia muy bonita, porque teníamos padres muchísimos años que no pasábamos la Navidad con ella, y ella vino cargada, bueno, vino sola. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, el 25 igual, compartiendo mucho con la familia, y el tradicional calentado, pues no se pudo quedar. Oh, interesante. Porque mucho que se trabajó el 24, tocaba, pues sí. Sabe bueno. Sabe muy bueno el calentado del 24. Y el pastel en hojas, que... Empanadas de yuca, ay, qué rico. Me encanta la empanada de yuca, o cativias, como se conoce en el Cibao. Ustedes son muy especiales. Bueno, pero en San Pedro hay unos pasteles en hojas que son muy famosos. Muy, muy famosos. Yo he ido a comprar. Para muchos de los mejores del país. Sí, sí, sí. Aunque la gente de San Cristóbal se pone celosa. Sí, sí, sí. Pero sí, una Navidad definitivamente muy familiar, que yo entiendo que ese era el deseo que Dios, o lo que más bien Dios anhelaba para nosotros. Vivir la Navidad con su verdadero sentido, con su verdadero valor. Bueno, y estamos dentro de esta... Y usted, padre, cuénteme. No, compartiendo con la familia. ¿Se fue para allá de pasar? Sí, compartiendo allá de pasar. Ah, qué bien. Con mi padre, mi madre, en paz descanse, también celebró con nosotros espiritualmente. Claro. Y ese día, el 25, siempre compartiendo los bienes, los hijos, los hermanos, los sobrinos. Ahora solamente que tenemos que tener en cuenta que no podemos aglomerarnos mucho. Porque nuestros... Exacto. Nuestros padres ya... Son mayores. Son mayores. Entonces, queremos cuidarlo para que no infectarlo de este virus que nos está afectando a todos. Pero lo que más me llama la atención es que ni el virus, ni las situaciones que podamos vivir, de enfermedades, de adversidades, no impiden que nosotros los dominicanos vivamos con su verdadero sentido este tiempo tan alegre, tan especial, la Navidad. El dominicano es alegre. Y el dominicano es también solidario. También se comparten la comida. ¿Verdad? Este, se comparten la bebida y saludándonos de lejos. La gente se cambia de ropa, estrena los zapatos, los tenis. Y la verdad que es un tiempo que me llena mucho de alegría, porque eso lo llevamos dentro de nuestro corazón. Son tradiciones que no se pierden. Que no lo podemos perder. Y la alegría, la solidaridad, la alegría, el humor, el dominicano definitivamente lo lleva en su ADN. Es parte de nosotros y morimos con eso, porque está ahí, en nuestra sangre. Y además, cuando pasa la Navidad, nosotros de una vez nos preparamos para el Año Nuevo, porque es una fiesta tras otra fiesta. El Año Nuevo se espera con mucha algarabía. Y todo el mundo quiere a sus reyes. Sí, todo el mundo quiere a sus reyes. Todo el mundo quiere a sus reyes, no importa la edad. De manera que este es nuestro último programa de este año, ¿verdad? Sí, un año muy importante para Iglesia y actualidad, porque fue el año en que empezamos. Empezamos a transmitirnos por Televida, por La Voz de María y también por Colorvisión. Iniciamos de manera digital en el 2019 y ya en enero de 2020 empezamos a través de los medios tradicionales. Y gracias a Dios y gracias a la audiencia nos hemos mantenido brindándoles este contenido. Primero empezamos aquí, luego a través de la plataforma de Zoom. Y gracias a Dios finalizamos aquí nuevamente en los estudios, como empezamos. Yo me integré en el mes de julio, a mitad de año. Me recibieron aquí y todavía no me han votado. Y creo que nos irá. Me da la impresión de que nos irá. El padre Kennedy me ha dicho, bueno, yo quiero que tú estés ahí y acompáñame. Y le mandamos nuestro querido saludo a nuestro querido padre Kennedy. Y óyeme, y no hemos despedido el último programa también con nuestro querido Eugenio. Caramba, Eugenio. Que le deseamos también. Por cargos ajenas, a su voluntad, se ha tenido que ausentar en varios programas. Pero lo esperaremos con los brazos abiertos en el 2021. Y esperemos pues que no falte un día. Un día que no falte en el 2021. Hacemos ya nuestra pausa correspondiente. Y cuando retornemos, nuestro último bloque del año aquí en Iglesia y Actualidad. Qué bueno que continúan con nosotros en Iglesia y Actualidad. Y ya en la parte final de nuestro programa estaremos conversando de el tema que formó parte de nuestras vidas desde marzo del 2020. Lamentablemente, en los últimos días, los números de infectados han aumentado en nuestro país y a raíz de esos números, pues, se han tomado medidas, se han reforzado las medidas del protocolo que debemos como ciudadanos, pues, seguir llevándonos. Bueno, yo creo que es conocimiento de toda la sociedad, de las autoridades, el gobierno. Este, ha tomado medidas nuevas que ya han comenzado. Y para dar respuesta a las medidas de seguridad y el protocolo que nosotros debemos de implementar, cada quien en su hogar y de manera también personal. Yo creo que no es el gobierno ni el Ministerio de Salud Pública el que nos tiene que, como que obligar. Yo creo que debe ser una decisión personal, familiar, de una responsabilidad también de todos. Entonces, indudablemente que ha habido un aumento ligero, grande del COVID. No se sabe, a ciencia cierta, cuál es el aumento como tal, pero la verdad es que ha ido en aumento. Sabemos que estamos en el invierno, aunque en la República Dominicana no se nota tanto el invierno, pero en otros países y el COVID, este virus, como que se multiplica con más facilidad en el invierno. Y ahora, Emilia, con una nueva cepa en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, está saliendo como que ha habido como una cepa nueva que se ha originado en Gran Bretaña, ¿verdad? En Londres. Específicamente en Londres. Y que posiblemente ya esté cruzando las fronteras de este continente para este lado y esperamos de que podamos hacer frente con las mismas medidas de seguridad y de protocolo que las autoridades nos han enseñado. Yo creo que lo más importante es no olvidarnos del protocolo, porque ya le perdimos el miedo al COVID. La economía se levantó, todo el mundo está trabajando normal y yo pienso que a raíz de eso es que a la gente se le ha olvidado un poco el tema del COVID y el miedo, porque al principio te decían, quédate en casa. Ahora tú tienes que salir de casa y llevar una vida normal dentro de lo que cabe. Entonces, yo creo que lo importante es recordarnos de que el virus sigue ahí, de que hay que mantener el protocolo, de que hay que mantener el distanciamiento sobre todo. Y si usted es una persona que está muy expuesto por su tema laboral, pues con cierta frecuencia hacerse la prueba del COVID para el cuidado de su familia, para la tranquilidad de su familia. Pero yo entiendo que básicamente es eso, estamos en fiestas, estamos celebrando el nacimiento del niño Jesús, estamos celebrando el reencuentro con la familia, pero no podemos olvidar de que el COVID continúa, porque de lo contrario, entonces no vamos a poder compartir con nuestra familia el próximo 2021. Tenemos que pensar en los seres vulnerables que están a nuestro alrededor, más que en nosotros, porque uno no sabe cómo puede reaccionar su organismo y más ahora con esta nueva cepa, porque todavía el virus sigue siendo un poco, no sé, un poco desconocido a profundidad de cómo puede reaccionar en cada ser humano. Y nada, pedirle a Dios que para el 2021, pues la vacuna ya esté aquí, ojalá que esté, no sé, entre finales de enero, principios de febrero, todavía no hay una fecha exacta, se habla de que para el mes de abril, pues ojalá que pueda ser antes, ahora a raíz de esta nueva cepa, no debemos de alarma, no debemos de alarma, pero tampoco debemos de olvidarnos de llevar el protocolo por el bien de nuestra sociedad. Yo creo que está bien claro, las autoridades siguen recordándonos lo que tenemos que hacer y el uso de las mascarillas, ¿verdad? El uso de la mascarilla y también el distanciamiento social. Haya una nueva cepa o se seguirá también produciéndose otras, la medida de seguridad sigue siendo la misma. Y debemos de recordar que no todo el mundo hace crisis cuando le da el COVID. Entonces, si yo me da el virus y soy asintomático, entonces con facilidad lo puedo transmitir a otra persona y podemos también matar a personas sin querer, no queremos hacer daño. Y verdad que este año 2020 ha sido un año muy accidentado, ¿verdad? La economía se ha caído, se está levantando de nuevo, mucha gente se ha retomado a través de la economía, pero tenemos algunos sectores que todavía no se han dinamizado. El sector turismo que es tan importante para nuestro pueblo dominicano todavía no se ha incentivado, no se ha rescatado el mundo artístico tampoco y muchas otras realidades todavía no se han puesto a la altura que debieran estar. Pero sabemos que el 2020 ha sido un año de muchos retos, de muchas situaciones, lesiones y una lesión extra con aquella que se suspendió. Tenemos muchas cosas, muchos desafíos y cosas que quizás no pudimos lograr en el 2020. Pero aquellas cosas, aquellas metas que no pudimos alcanzar en el 2020, pues nosotros tenemos a la puerta el 2021. Así es. Que nos programamos para ver cuáles cosas yo no pude lograr en el 2020 y lograrlas en el 2021. Pero no se dan de una manera como automática. Tenemos que hacer las metas y tenemos que hacer las bases necesarias para alcanzarlas. Yo soy de las que pienso que este 2020 vino para enseñarnos de que no es bueno planificar mucho. De que uno hace sus planes, pero Dios tiene otros y siempre son mejores. Ahora mismo no podemos entender por qué ha pasado todo esto. Quizás lo entenderemos en 10 años. Entonces yo creo que en mi caso no planificar mucho porque uno como que a veces hasta se deprime. Yo entiendo que siempre es importante tener claro que sea la voluntad de Dios. Que Dios sea nuestro guía y como que pedirle el discernimiento para poder aceptar su voluntad. Porque hoy vemos tantas situaciones y tanta gente que no ha podido manejar bien los fracasos. Y vemos luego las consecuencias. Yo creo que este año ha sido eso. Enseñarnos de que tenemos nuestros planes, pero que al final nuestros planes no son nada. O sea, quien tiene el control es Dios omnipotente. Y a mucha gente se les olvida eso. Tratar de hacer su propia agenda. Yo creo que el 2021 nos va a enseñar eso. De que todo es al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Sí, eso es importante. En el tiempo de Dios. Pero tenemos que saber para dónde vamos. Por ejemplo, todo lo planificamos. Después de este programa, nosotros sabemos para dónde van. Y eso está planificado. Bueno, ya sabemos que vamos a retornar a nuestra labor ordinaria. Pero yo creo que tenemos que planificar cosas que sean alcanzables. Y evaluarnos también. Y proponernos cosas. Y sobre todo, transmitir esperanza. El 2021 sabemos que vamos a iniciar con el COVID. Con el virus. Pero no nos vamos a milanar. No nos vamos a lamentar. Claro, nosotros tenemos que ser más fuertes que el virus. Y más fuertes que todas las cosas que pasan. Porque el ser humano es poderoso. Así que yo les exuelto a ustedes. Para que en este 2021 que ya se acerca. Nos llenemos de esperanza. Demos la mano amiga a la persona que está a nuestro lado. Y que podamos también decir. Soy tu hermano. Soy tu amigo. Estoy contigo. Adelante. Llenarnos de valor. Y las cosas que no pudimos lograr en el 2020. Pues no poderla dejar en el aire. Sino que trabajar para lograrla ahora en este próximo año. Yo creo que nos vamos a tener que poner dos vacunas en el 2021. ¿La vacuna? La del COVID y la del optimismo. La del optimismo. Sí, sí, sí. Hay que ser muy optimistas. Porque todos hemos perdido algo o a alguien en este 2020. Y para continuar desarrollándonos a nivel profesional y personal. Definitivamente tenemos que estar cargados de optimismo. Ver que todo lo sucedido de manera trágica. Pues al final pasó por algo. Y nos vino a enseñar que la vida debe de verse de manera positiva. Independientemente de todo. De esta manera nos despedimos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta hora completa de iglesia y actualidad. No antes sin la bendición del Padre Cecilio. Ya para culminar el 2020. Finalizar el programa y finalizar también el año 2020. El último programa de este año 2020. Por eso, queridos hermanos y mis hermanas, les deseamos todo lo bueno y lo bello de la vida. Ánimo, bendiciones y recordemos que necesitamos seguirnos viendo, seguir colaborando en todo lo necesario. Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso les ilumine y les conceda hoy alegría y siempre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias Padre Cecilio por acompañarnos en todo el 2020. Aunque no estuvo al principio, como quiera estaba, como quiera Dios lo tenía diseñado para este programa. Ha sido realmente un honor compartir en estos meses con usted. Igualmente contigo, William. Gracias. Nos reencontramos el próximo año, el 2021. Gracias. 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 Gracias.